Ella te hace falta, come el agua, si es tu mayor necesidad. Si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no está. Si no convives vivir sin vela, sin dudas, es la mujer que tú soñas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, entrega de todo a la sinverida. Cuesta de a diario que sea tu rea, tu corazón sentida. El oro te la fue milagro, un regalo que te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprendes y es tu valida, haz a tu amiga de verdad. Y será tuya sola muerte, ya verás que Dios se va y no traiciona. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, entrega de todo a la sinverida. Cuesta de a diario que sea tu reina, tu corazón sentida. Te conozco el oro del oro, un regalo que te dio la vida. La vida es obra como una, que sea tu criatura, Y será tu amor de tu corazón. Conquer estaré, no pienso te daré tu ser. Y ella será tu suelto destampada. No? No? No! No? 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 No. Si no concibes vivir sin verla, sin duda. Si ella te quiere y es el amor de tu vida, te entrega de todo, amada sin medida. Si ella te entrega de todo, amada sin duda. Amada sin duda.